Estoy haciendo money, no queda otra Persigue la poli y me busca la mota Acá nada es fácil, ese estilo es mío, dámelo Nicotina el antipop, mucho humo Viento Lo siento Si no estuvo atento Siento que lo mío lo pierdo Tengo a alguien al lado, me sigo sintiendo vacío Es que la vida me ha dolido, me siento demasiado y me siento perdido Perdóname si no soy lo pedido, yo te lo dije que fue el destino No me arrepiento de haberte conocido Te quiero mucho, te quiero conmigo Vos no hay dos, tampoco tu aroma Tu perfume me dejó en la lona Verte más lindo que quemar vela En la ciudad voy haciendo money No queda otra Persigue la poli y me busca la mota Acá nada es fácil Si ese estilo es mío, dámelo Si ese estilo es mío, dámelo Nicotina el antipop, mucho humo Viento 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 Lo siento Si no estuvo atento Siento que lo mío lo pierdo Tengo a alguien al lado, me sigo sintiendo vacío Es que la vida me ha dolido, me amo demasiado y me siento perdido No queda un miedo, me asustan Tengo a alguien al lado, me asustan Se lo siento Siento ¿Yo? Solo